Hola que tal amigos, les comento de que Irina Shaik prepara un bombazo contra Bradley Cooper ¿Quiere conocer de que se trata? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta El millonario bailarín Gianluca Bacci lo vuelve a hacer, esta vez con un video donde aparece vestido de mujer y hasta le toquetean el trasero Gianluca acompañó el video con un texto que dice En la vida podemos ser y hacer lo que queramos, simplemente disfrútala y sonríe En las imágenes se le ve bailando muy cómodo en tacones y falda y pasa frente a mujeres vestidas con atuendos masculinos El clímax del video es cuando Gianluca se levanta la falda y las mujeres llegan y le pegan cariñosamente en el trasero al descubierto El video ha conseguido más de 2 millones de vistas en las primeras 4 horas de publicación Y bueno, tras anunciar su separación el pasado fin de semana, el actor Liam Hemsworth rompe el silencio sobre Miley Cyrus Tras el avalanche de publicaciones recientes, el actor Liam Hemsworth ha decidido pronunciarse en su Instagram con un mensaje dedicado a Miley Cyrus Hola a todos, un mensaje rápido, Miley y yo acabamos de separarnos y no le deseo nada salvo salud y felicidad en adelante Escribía el actor en la publicación con una foto de un atardecer en la playa y añadió Esto es un asunto privado y no he hecho ni haré ninguna declaración a ningún periodista o medio Todas las citas atribuidas a mí son falsas Mientras tanto, Miley Cyrus ha subido fotografías en un estudio de grabación Y tal parece que no perderá el tiempo ni le contestará a Liam Y como le dije al inicio, la modelo rusa Irina Shaik prepara toda una venganza contra su ex Bradley Cooper ¿Y qué creen que va a hacer? Pues publicar un libro con todas sus memorias Según el portal especializado en Celebrities Radar Online, Irina Shaik ha decidido escribir un libro Donde contará todo sobre su relación con el actor Bradley Cooper Que no quedaría precisamente bien parado y este estaría intentando evitar que lo publique Dos editores estarían ya interesados en la versión de Irina Que promete ser un bombazo y le han ofrecido un gran cheque Entre los detalles que podría contener el libro está la cercanía de Bradley con Lady Gaga Con quien filmó Ha Nacido Una Estrella Y cuya química fue evidente cada vez que estaban juntos Y obviamente Irina estaba celosa Ahora solo nos queda esperar qué va a pasar con este libro Y si realmente se va a atrever a publicarlo Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Bird Actitude Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y en la principal Rufians Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, todo lo que usted necesita Para el cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta Yo soy Héctor Acosta Yo soy Héctor Acosta